¡Este es tu bien! ¿Dónde está el viernes? ¡Claro! ¡Lo vamos a poner adentro! ¡Dale! ¡Wey! ¡Cuidado! ¡Tiene una bomba! ¡Sedak, Sedak! ¡Que llegue! ¡A la vida a tu madre! Esa es la impresión, ¿no? ¡Abrálo! ¿Quieres que no como? ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 40 lat Pharmacols la mañana me siento en helena gracias hijo de su madre ¡Qué duro! Un sombrero de paja Me siguen confundiendo con alguien que es pelirrojo El chile sí tiene un vergo más O sea, pero la neta sí está del lado Faltó algo de El compas de tres pan mortales Ah, pues faltaron varios Pero bueno, lo estuve Eso no me lo sé, pero como quiera Como quiera son la punta del pedo Ahorita me voy a romper uno de estos No, pero te va a quedar bien Tú no nos vas a hacer nada Tú no nos vas a hacer nada Tú no nos vas a hacer nada Somos más, te bañamos Somos más, güey Contexto para la banda El Andro no quiere Que lo embarremos en el pastel Pero pues, güey ¿Cómo no lo vamos a embarrar? O sea, dime tú, ¿cómo no lo vamos a embarrar? En este pastelazo Nessi, lo vamos a embarrar Ya en chile, sí, güey ¿Cuál es chile? Me pide un deseo Desde el principio ya tienes un pelirrojo al lado Y las cosas ya no van bien No nos va a hacer nada, compare No nos va a hacer nada, güey Una manchita nomás Y la que sí ya bien preparada Si nos pasamos de verga Pásale de este lado 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 Pásale de este lado, perno Sniffle de este lado Eh, pero no a hacer mamá, güey Pau esa piso de ahí ¡Ah, la verga, puay! Qué piso, güey No, no Güey, llegaste en el momento, güey ¿Qué pedo? Es chula y el andro No, güey, ya me salió Pura verga que se salvó ¿Dónde le pongo el...? Aquí, mira, aquí ¿En la...? ¿En la... No, no, no Aquí, aquí, aquí ¿Ahí? ¿En el espacio? En el espacio ¿En el espacio? ¿Qué? ¿Présalo? Pon una revista Aquí, aquí, aquí ¡Ya, dámelo! Hola Dani Ahí está Sí, sí A ver A ver Yo la compré Yo la compré No, no, no A ver, viene a pedir un deseo Ay, 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 ay Sóplale Es el sentador de gana chido ¿Qué pasa? La mañana En que vengo a salvarte ¿Esto también? Ya sé, ya sé, güey Está bien, está bien Nacieron dos productores De la piedad del bantismo Nacieron los productores No, 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 no Así para, perdido Así para, perdido Así para Amaneciendo Y a la luz De la noción Esta tarde de mañana Mira que ya amaneció Cárguenlo, cárguenlo Agárralo, agárralo Ya no tienen que aguantar Espera, alemana Que эта paga ¿Este cool Así원 máximo Pag want' Vacueros Dos Pleonzones Ya double Y la pida De ortin Sigmo Cantor No La malía Y el jolly Pois Ya nos Escállos Levantate de mañana, el aquello amanezó. Me la pelaron todo, cabrón, me la pelaron, me la pelaron, me la pelaron, me la pelaron, me la pelaron. Me la pelaron, me la pelaron, me la pelaron, me la pelaron. Me la pelaron, me la pelaron, me la pelaron, me la pelaron. Me la pelaron, me la pelaron, me la pelaron, me la pelaron. Me la pelaron, 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 me la pelaron. Me la pelaron, 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 me la pelaron. Yo también. Ah, mames, güey. El chile sí báñate, el chile sí báñate. El chile sí báñate, güey. Sí, Pinky va pa' la rayonera, pa. Oh, no, güey. Pasame, pasame, pasame. Se me mamaron, Pinky. ¿Qué pasa, güey? Pasó una madre de rollo, pa. Puta madre, pa. Eh, güey, se pasaron. Es, es guay, es... Ay, ay. Es tu cumpleaños, güey. Es tu cumpleaños, güey. De hecho culo es que no te dejaste, güey. Pendejo, güey. Pinche pastel, pinche cumpleaños. Ve a este vato, güey. Velo. A la verga, güey. Hasta los cinco, güey. Todos de los cinco, güey. Hacen decisiones que van los cinco. Eh, todos quedamos mal, güey, no, güey. Mírame. No, pero tú ya, tú ya vinías así, güey. Iñez, güey. No, a miñez, no. ¿Qué haces acá? Ay, es que haces ahí. Mírame. ¡Verdad, me has puesto toda una limpa! ¡No, ya me manchó el andro, güey! ¡Cingada madre, andro! Me manchó el andro, güey! No me habéis grabado, güey. Güey, graba eso, güey, graba eso, güey. Tú lo vas a caer, güey. ¡Pinche vato, güey! Grabé este pedo, graba, graba esto, güey. Yo no cumplo años, güey. Sí, güey, pero... Es que, Pedro, ¿por qué esto es tan azul, güey? ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Bajértelo, güey! ¡Por qué huelga, güey! ¡Porque salió el pastel, güey! ¡Pinche vato! Al chile el pastel se iba a caer, güey. Pero, pues, al chile... A ver, pasemos un poco de papel, güey. Más diez, pa. ¿Te pasa que haya cortado el pedo? ¡Más diez de estrés, güey! ¡No, hombre, güey! ¡No, carnal! No se te va a quitar, güey. No, parece... Cabrón, güey, cabrón. Esto no se va a quitar a la verga, güey. Esto no se va a quitar ahorita, ¿eh? Eh, yo... Quítate la lima a la verga para... ¡Oh, sí, qué fácil, güey! ¡Qué fácil, güey! ¡Pastele aquí, güey! ¡Qué chingado, güey! ¡Qué tal, güey! Los tenis, más o menos... Más o menos sobrevivieron, pero, pues, bueno... También, pero... Sí, puro pedo, güey. Los tenis eran los que me daban miedo, güey. ¡Qué chingado! Chile de boca sube. De viejito come pintura. Chile, güey. Chile de boca sube. Chile de boca sube. Chile de boca sube. ¡Qué! ¡Qué! ¡Ya falto el perro! ¡Que mirando el hueso! ¡No quiero morir! No se quita. Queda peor, güey. Queda un patito de rollo, güey. Voy a echarle el... No, no te lo vas a quitarle el león, güey. ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Vale la pena esta vez! ¡Ah! Mi bravo y quise a llorar... ¡A mi asistir! ¡Jajaja! 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 ¡No me lo sonriié! ¡Cuáltate a la camera! ¡Jajaja! A ver, a ese tiro. Algo el rossico azul... Algo el rossico azul... Güey, parece mierda de azul... ¡Sí! Pero aquí seguimos tocando, güey! No me la tanto. ¡Mamé también me la tanto! ¡El chile, güey! ¡Saquen el tío! ¡Eh! ¡Habla de Olio, güey! ¡De Olio, güey! ¡Eh, si no es de verdad, güey! ¡No es de acá de... ¡No es de acá! ¡Es de la exhibición! Es que es tipo... Es tipo make-up el rollo... ¿Traes bien manchado, Akira? No, sale como a... ¿Aquí? ¿Cómo va eso, güey? ¿Cómo empiezas? No, Akira La letra nomás, güey Ahí te vas a manchar la lima A ver, vamos a ver cómo va el Pinky ¿Cómo vas, pa? ¡No mames, cabrón! ¡Mierda, güey! ¡Ya, mira! ¡Ya, literalmente! ¡No sé cómo le voy a hacer para quitármelo, güey! ¡No se quita esta mamada! ¡Pedón mis manos, güey! ¡Guato! ¡Nomás una vez lloré, güey! ¡Cuando dijeron Mickey Mouse, güey! ¡No mames! ¡Ay, qué mierda, güey! ¡Sí, sí! ¡Que tenías voz de Mickey Mouse! ¡Ah, sí te acuerdas! ¡Que tenías voz de Mickey Mouse! ¡Wey! ¡Carnal! ¡Fue de las primeras, güey! ¡Fue de las primeras, güey! ¡Fue de las primeras, güey! ¡Tú, güey! Es que el gato empezó de... ¡Pues todos contra mí! ¡Tírenme! ¡No hay pedo! ¡Háganme equipo, güey! ¡Háganme equipo, güey! ¡Ey! ¡Por eso se separó la malilla! ¡Por eso no hemos sacado rolas, güey! ¡Ahí está el pedo! ¡Afís, güey! ¡Es como este, güey! ¡Ay, sí, es como este! ¡Ahí está el pedo, güey! ¡Viene un nuevo mixtape! ¡Neo! ¡Ey! ¡Y adivinen quién! ¡Adivinen quién no está! ¡Adivinen quién no está! ¡Yo no salgo! ¡Pero! No, si le metí un beat, o sea... Pero no salió. ¿Qué dice, pa? ¿Cómo te apena? Que al chile no quiero decir nada. Porque va a valer verga. ¡Pum beat, pum beat, pum beat! Los Dream Babies en beat. El pin que está machado, ¿es madre? El pin que se manchó hasta el reloj, güey. Me quité todo al chile, puta madre. pero el como que ya se ve wey se ve wey ya no es la malia hasta en la pancha wey como me se le llego se burló no le sobaste pam y te dice no le sobo no era divertido ni lo paso es que me duele aca A ver, a ver No, es que el ángel no se enoja No, tranqui, tranqui Aja 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 Te da falta el nek Te da falta el nek Es que por qué se la pasan güey No, 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 no Ahí está Claro Es que él me lo dio leve No Es que nada más porque él me dio leve Enterita, él me lo dio leve Yo lo pasé No, ay Eh, que son éstas mamadas ¿Qué son éstas pinches mamadas Se va a tirar ahorita, güey. ¿Qué pasó? Nada más quiero checar el último video para ver si se grabó. Ahí va, ahí va. ¿Quién va? Se soba, ¿verdad? Se soba, se soba. Si la soba, el que soba es hasta la última. Andamos muy heteros, güey. Ah, sí, güey. A poco eres zurdo, padre. Te lo dio acá, con cariño, güey. Dale tú, Andrew. Tú cumples años, tú cumples años. Tú no tienes nada que perder. ¡Aaah! 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 ¡Mierda, este mamá! ¿Cómo no? A ver, te iba yo, yo, yo. Échale, échale. ¡Aaah! ¡Mierda, mamá! ¡Ele, leí! ¡Ele, leí! ¡Se cae el brazón! ¡Ay, pero sí, él es peor así, güey! Pero tranquila, 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 vale. ¡Pum! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. El sonidillo. A ver, a ver, a ver. Es, güey, con ganas, me da miedo. Con ganas, güey. Con coraje, güey. Porque es el complejero. ¡Naaaah! Hasta te da coraje que te lo ve tranqui, güey. ¡Aaah! Hasta te va a... Con la laca, con la laca. ¡Con la laca! ¡Fúlalabia, güey! ¡Aaah! ¡Fúlalabia, güey! ¡Sato muy bien! ¡Ya vieron quiénes son! ¡Ya vieron quiénes son! ¡Ya vieron quiénes son! Viene de familia. ¡Qué, güey! ¡Ah, pues, está bien! ¡Ah, pues, está bien, güey! ¡Ah, pues, está bien, güey! ¡Cotorreo así bien en el hetero, güey! ¡No, pues, está bien! ¡Fuerza el pedo, güey! ¡Súper el pedo, güey! ¡Súper el pedo, güey! ¡¿Cómo, güey?! ¡No, gracias! Te estoy grabando. Ah, eh, cabrido. ¿Cómo están? Eh, hoy en este episodio vamos a ver... Resolver divisiones en dos. Creo que hay que sacar sólo factores. ¡Eh, me siento muy incómodo, güey! Ya me estoy mirando bien cabrón, güey. Dale, te grabo. ¡Ja, ja, ja, ja! Buenas noches. Eh... He estado pensando mucho en muchas ideas y muchas cosas de la vida y esta es una cancion que le hice a Andrew ¡Fa el cielo! ¡Aaah! Como de costumbre Una vez Apagó la luz del cuarto y salió con una pinche máscara, hijo de su puta madre ¿Me morrí o qué? Se va de la verga el pinky Eh, ya van varias que escucho que se va de la verga el pinky ¡Se va de la verga el pinky! Eh, todavía le duele pa... O sea, tú este cinto, güey, ya está este cinto Ahí te pasa nada de la bala Al chile pon un beat ¡Tapascar, tapascar! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Mamaste, güey! ¡Mamaste! ¡Mamaste! ¡Por andar grabando, güey! ¡Mamaste! ¿Quién la va a tocar? Por favor, pata ¡Ándale! ¡Qué bueno! ¡Eee! ¡Pásame la deuda sin la pierna! ¡Pásame la roja también si quieres! ¡Dala, pues ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Parte, parte, parte! O sea, es un tropeo, ¿sabes? ¡Dale! ¡Dale aquí, güey! ¡En el medio cuchillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te creas, no! ¡Quítate! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Los pinkies Ya estás bien rojito, güey Identificado, grano Están toda la vida con coraje Me extrañaba los bordados Me extrañaba los bordados Me extrañaba los bordados Me extrañaba los bordados ¿Vale el reloj? Es que el post que le están dando donde mismo Y ya duele cuando le andan donde ¡Ah, ya! El Vecas es bien bueno, güey Es que el Vecas es el buen pedo El Vecas es el buen pedo El Vecas es una pedo, güey En fin Vecas es el verdadero Nah, güey Nah, es que vengas Un aplauso para la vida Nah, güey, que juegue bien Por ti, güey Péguenme, péguenme, péguenme Si tienen odio, péguenme ¿Quién quiere el pastel? A ver No, no es cierto A ver A ver ¿Dónde? Si Una Dos Tres Yo Ya me quiero ir, güey Este pedo está de la verga, güey El Andrew Estaba diciendo cosas vieñoñas, güey Está toqueró una guama Ven que se cortó Piqui, la no vale verga, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Oigan, ustedes están suscritos a este perro que se quiere ir en corto, güey. ¿Cómo deberían ser suscritos, güey? Y si no están suscritos, suscríbanse, por favor. ¿Quién quebró la guama? Tú. El Dani, güey. Tú. El Dani quebró la guama, güey. Tú. ¿Quién anda? Este va a empezar. Un saludo para New York. Un saludo para New York. Esto no está haciendo nada, güey. Este es tu pa' qué está aquí, güey. Este es tu pa' qué está aquí, güey. Este es tu pa' qué está aquí, güey. Este vato de perdidos pelín rojo, güey. Está figurando en esto. Este vato, ¿qué chingado está haciendo, güey? Mi gente, mi gente. Gracias por suscribirse. Aquí estamos viviendo un sueño. Andrew, hubo una parte que no grabé, güey, pero salud. Porque cumpleaños. Salud porque cumpleaños el Andrew. Gracias a todos esos cabrones a la verga. Gracias a todos los que estamos ahí. Es mi nuevo spot. Es mi nuevo lugar. Es mi nueva choza. Bienvenidos a la guarida. Estoy improvisando. Ya sabes cómo ando. Ando aquí con el Andrew. Y con el Andrew ando improvisando. Con el Andrew ando improvisando. ¿Sabes qué es? Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, güey. Salud. Mira, salud por el Andrew. Larga vida del Andrew. Un saludo por el tejocote. Me gusta más rico el Andrew cuando está vestido de elote. Algo bien. Salud. Salud por rimas culinarias. Nos vemos. Los quiero mucho. Suscríbanse.